hola cómo están amigos vamos a caminar quiero ir a ver a esta tienda con dos miren cómo está la lluvia cita hoy es domingo está lloviendo miren lo que me encontré una girafa aquí estoy dios les bendiga miren los adornos tan hermosos amigos son los más bonitos que he visto en las tiendas esta tienda tiene mucha muchas cosas lindas nada más que a veces tienen los precios un poquito carito pero también hay especiales tienen muy bonitas cosas de navidad y para todo el hogar así que si no han venido acá yo les recomiendo que pasen a ver esta tienda verán que está hermoso aquí les voy a dejar este vídeo amigos tal vez les va a gustar los adornos de navidad vean los todos están hermosos que dios les bendiga amigos y si no están suscritos les invito a que se suscriban a continuación del vídeo gracias por verlo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.